Me contaron una historia que pasó allá en Culiacán Que allá por la sana lona empiezan a disparar Los soldados a lo tonto traían orden de matar Al viajaba un gran señor que era socio de la mafia Era compadre del Mayo, jefe de esta misma plaza Puesto compadre Lamberto, era de su gran confianza La fruta y forma contenta la caída de Verdugo Decía que era un fuerte golpe que les pegaron muy duro Pero el Mayo zambada, este contento lo dudo Se sintieron muy valientes matando a un lugar teniente Se sintieron hasta héroes porque mataron al jefe Pero aquí en Culiacán no creyó que estén alegres Allá por su funeral no sé lo que pretendían Lo de Huachito tiene alerta, sentía que él se les iba Pues aunque haya estado muerto, sabían que así las podía O a lo mejor esperaban que llegara su compadre O si no se lo llevaran para despedirlo a lo grande Porque el Mayo zambada se apreciaba a su compadre